¡Suscríbete! Pero con muchos proyectos Muchísimos proyectos en Argentina En noviembre hay dos grandes sorpresas Realmente importantes para La cultura argentina Y sobre todo una realización mía Canto con José Carreras En Argentina En Tecnópolis el 16 de noviembre El 22 de noviembre en Mendoza Apoyadísima ¿Solo con José Carreras? ¿Cantas con José Carreras nada más? En Tecnópolis nada más Y en Mendoza En Mendoza Hay ajustados con las autorizaciones Para que esto es un golazo Sí, exactamente Es la primera vez Y te debo decir que Yo no tengo ninguna camiseta política Porque soy artista Mi manera de hacer política es el arte Pero debo decir que el gobernador que tenemos Ha apoyado muchísimo la cultura Y estoy realmente orgullosa De lo que está pasando Como por ejemplo presentando proyectos Como el que presenté Y se va a hacer un concierto Gratuitamente para 20.000 personas ¿Dónde? En este momento estamos concretando Yo creo que va a ser No, no, el estadio no Creo que va a ser los jardines de Le Parc O algo de Le Parc Ah, el centro cultural No, recién acabo de llegar Así que lo voy a conocer Tenés que ir Ahora que está en la Feria del Libro No sabés lo que es Así me han dicho Es gigante Gigante y hermoso Es un buen lugar Así lo partíbes Yo creo que me quiero quedar Un segundito Que no es poca cosa Quiero digerirlo A ver si entendí bien De verdad Sí, Ortiz Se escuchó bien ¿Vas a cantar con Carreras de Mendoza? Carreras José Carreras viene a Mendoza José Carreras viene a Argentina Hacemos duetos En realidad fue una propuesta mía En todo el país Sobre todo a la embajada española Al gobierno español Porque yo creo que Son dos países Que tenemos que estar unidos Y me preocupaba mucho El tema como argentina Y como artista Cuando nos desunimos Con el tema del petróleo De YPF Y estábamos en mal las relaciones Entonces me acerqué Al embajador español En Buenos Aires Y le dije Soy artista Y tengo la necesidad Yo canto con todos Artistas grandísimos Como Plácido Como José Europeos Y necesitaría Que estuviéramos juntos En una unión Entonces me dice Pues Verónica Que maravilla Si nosotros estamos buscando lo mismo La Argentina Está siempre abierta Para este tipo de cosas Para esta unión Creo que la educación La cultura El arte Son maneras de unir De unir a las personas De unir Porque no tenemos una camiseta Si no tenemos un sentido Que es la unión La unión espiritual La unión La conjunción De dos países Yo no recuerdo Tal vez me falle la memoria Pero José Carrera De venir a Mendoza Es la primera vez Nunca vino Por eso es la pregunta Ni José Carrera Ni Plácido Domingo Ninguno de los tres Que de Noref Tan famosos vino Y es un momento histórico Si han estado en Buenos Aires Un momento histórico Para el gobierno de Mendoza Que fue el Que apoya Para empresas también Que apoyan Para un montón De empresas españolas Están con todas las fuerzas Para esta ayuda ¿Y para qué fecha sería Verónica? 16 de noviembre Si no llueve En Buenos Aires 22 del día de la música En Mendoza Ah no Para allá tenemos Yo me voy 22 Este es el anuncio 22 de noviembre Probablemente en los jardines Digamos Estamos en este En este tránsito De noviembre Noviembre 22 de noviembre 22 de noviembre Cangemi José Carrera A hacer Mendoza Probablemente En los jardines Del Leparque Pero estamos Realizando Claro Porque no sabemos La gran dimensión De que es lo que se necesita Para Ahí vas a meter Más de 20 mil personas Dios quiera que Digamos Es un espectáculo Que yo creo Que el público argentino El público mendocino Primero yo lo propuse Me lo proponen Para Buenos Aires Cuando yo hablo De esta unión Pero yo soy mendocina Soy cuyana Y lo seré Para toda mi vida Dije Callate Entonces no puedo Dejar pasar Este momento histórico Que no pase Por nuestra provincia Cuando hablamos Con el gobernador Y cuando hablamos Con el gobierno De Mendoza Debo decir Que el señor Paco Pérez Abrió sus puertas Y dijo Que íbamos a Buscar De donde no Tuviéramos Para poder Hacer un evento Tan importante Porque es un evento Caro Si sin dudas No es que nos quedamos Tan mal Tampoco es tan caro No te entiendo Pero hay que No tengo ni idea Que números Se pueden llegar A manejar Lo que si tengo idea Es que Están trabajando Con muchísimo entusiasmo El gobierno Está ayudando En absolutamente Todo Todos los días En comunicación Con España Con los empresarios Con Yo recibo Al menos Tres llamados De José Todos los días Diciendo Y que paso Y donde cantamos Y donde está fascinado Con el vino Con el mal ¿Vos tenés el teléfono De José Carreras? Ya vemoslo No creo que quiera salir al aire ¿No? José Carreras Podemos Sí, pero no sé ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos con España? Cinco horas más Lo que podemos hacer Es por la próxima Semana Lo llamamos Y la vamos por teléfono Y hacemos Bueno Y antes de cerrar Tenemos que decirlo De esta noche Lo más importante El Sábado No, es el Sábado 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 Yo no soy la protagonista De esto La protagonista Somos varios músicos Entre ellos Está Inny Severino Entre ellos Está Cucharelli Juan Emilio Cucharelli Entre ellos Está Patricia Cangemi Julieta Cangemi Está mi madre Estoy yo Es la unión De varios artistas Están mi sobrina Están mis sobrinas Y están mis hijos También Que por primera vez Y se animan Esperemos Van a tocar la guitarra También La familia La familia entera ¿Por qué? Porque soy mujer Y yo creo mucho En la mujer No soy feminista Pero creo que la mujer Hoy por hoy Cumple un rol importante En la sociedad Entonces Y es a beneficio Es a beneficio De Fundafem Fundafem Es una fundación Contra el cáncer Ellos atraen aparatos Y llegan a los lugares Que son muy difíciles De llegar Para poder controlar A la mujer Creo que hoy por hoy La mujer Tiene que tener Un cuidado especial Por el rol que cumple En esta sociedad Entonces cuando me comentan De esto Me ofrecí Realmente de corazón Y dije Aquí estoy Aquí estoy Vine a Mendoza Y me uní Como yo dije Aquí estoy Se unió Ni Severino Si uno Juan Emilio Cucharera Si uno Mi madre Se unieron mis hijos Como en este apoyo Nos unimos todos Diciendo Aquí estamos Porque somos mujeres Porque la mujer Se tiene que cuidar Y porque esta fundación Realmente está haciendo Cosas maravillosas Y creo que vale la pena Apoyarlos Entonces los invito Que vamos a entregar El sábado A las 21 a 30 En la nave cultural Vamos a hacer lo mejor Que uno puede entregar Porque yo siempre digo El objetivo no es que Hacerme famosa Ni hacerme Yo entrego Lo que tengo dentro mío Porque no tengo que explicarle a nadie Quien es Verónica Cangemi Creo que cuando yo canto No es para hacerme famosa Sino para entregar lo que tengo De todas maneras De esto Si no serías muy egoísta Reconocida en el mundo Sos nuestra Y está buenísimo Que vuelvas a tu lugar de origen A donde naciste Y que nos deleites A todos los mendocinos Y además ayudando Que es lo importante Y te comprometo Te comprometo Para el 22 de noviembre Sí Previo al espectáculo Con José Carrera A que lo traigas acá al estudio Que vengan los dos Seguramente que sí Y si no viene al estudio Porque José está Está un poquito Cansado Digamos que Ella es una persona Grande Hace esto Con un gran entusiasmo Justamente cuando me habla Me habla como tres veces por día Y me dice Yo estoy entusiasmado Y donde voy a parar Y yo no quiero parar acá Quiero parar en unas viñas Y quiero ver el vino Y quiero Yo tengo lugar en casa Y entonces A veces Sacarlo del lugar Es un poco difícil Pero podríamos hacer el programa O donde él esté en el hotel O si bien Traerlo aquí Es una persona muy humilde Es una persona Con un gran De artista Los grandes No tienen la simplicidad Al principio Sino al final Aplausos Para la que está acostumbrada A los aplausos Gracias Gracias Felicitaciones Señores Verónica Cálleme aquí En Buendía Argentina Aplausos 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 B Б